Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al domingo 30 del tiempo ordinario y hoy nos presenta el Evangelio la parábola de dos personajes que el Señor ha querido mostrarnos a través de ellos. Y es el fariseo y el publicano que se acercan a orar. La actitud del fariseo fue una actitud arrogante, de orgullo, de soberbia. Yo no soy como los demás y te doy gracias porque no soy como los demás. Y la actitud del publicano, del pecador, que ni siquiera se atrevía a entrar al templo, se quedó en la parte de atrás y desde atrás arrodillado, Él pedía perdón. Perdóname Señor porque soy pecador. Podemos tener nosotros la inclinación a pensar de que, ay qué actitud tan negativa la de ese fariseo y criticarlo. Pero resulta que nuestro Señor cuando plantea esta parábola, Él la plantea para todos y ahí estamos incluidos nosotros. Es posible que nosotros también tengamos esa actitud de autosuficiencia, de creernos mejor que los demás y fácilmente los despreciamos. ¿Cuántas veces nos sucede en los grupos apostólicos, en los agentes de pastoral de una parroquia? Nos creemos los antiguos, los que ya sabemos todo y cuando viene una persona nueva tratamos de dejarla a un lado. Nuestro Señor nos hace caer en la cuenta que esa no es la actitud. ¿Quién soy yo para juzgar? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad de pecado. ¿Quién de nosotros no ha ofendido a Dios? Cuando el Señor le dice, en aquel caso que le presentan la mujer pecadora, la mujer pecadora, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y nadie se atrevió. Y comenzando por los más viejos se fueron yendo. Los más viejos, los que tenemos más años en la vida, es muy posible que hayamos ofendido más a Dios. Es la verdad. Por eso dice la parábola, se empezaron a ir por los más viejos. No somos nosotros los que estamos llamados a juzgar. Solo juzga el Señor. Pero por otra parte, la invitación es a mostrarnos siempre arrepentidos de nuestras faltas. Que nuestra actitud sea una actitud sincera de reconocer que en algún momento hemos pecado y ofendido a Dios. Y no somos quien para juzgar al otro. Para ver que ese es bueno y que yo no soy bueno. O que ese es malo y yo soy bueno. Solo el juicio lo da el Señor. Esta es la enseñanza que nos deja hoy. Esta parábola. No juzgar. Y por otra parte, mostrarnos siempre sencillos, humildes y sinceros. Que el Señor nos dé la gracia para poder vivir la vida cristiana con esas actitudes de sinceridad, de humildad y de pobreza. Les imparto mi bendición. Que el Señor les bendiga y les conserve siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.